Son las clases térmicas de aislamiento en transformadores del tipo seco. Este es el nivel más básico de aislamiento, capaz de soportar temperaturas de hasta 105 grados centígrados, pues es necesaria para prolongar la vida útil del equipo y mantener su rendimiento adecuado. Los transformadores del tipo seco se clasifican según la capacidad de su aislamiento para soportar diferentes niveles de temperatura. Esta clasificación conocida como clase térmica de aislamiento es clave para determinar la durabilidad y el rendimiento de un transformador bajo condiciones operativas exigentes. Vamos a ver que tenemos la clase A. Este es el nivel más básico de aislamiento, capaz de soportar temperaturas de hasta 105 grados centígrados. Estamos hablando del nivel de aislamiento. Es adecuado para aplicaciones de baja tensión y entornos donde no se espera un exceso de calor. Tenemos también la clase E. Esta clase permite temperaturas de operación de hasta 120 grados centígrados, proporcionando un margen adicional de seguridad en comparación con la clase A, especialmente en aplicaciones donde la disipación de calor es menos eficiente. Clase F. Esta es una de las más utilizadas en transformadores del tipo seco. Lo podemos ver muchas veces en el dato de placa que podemos encontrar en nuestros transformadores del tipo seco. Ya que ofrece una mayor capacidad de resistencia a temperaturas aún más altas, inclusive de hasta 155 grados centígrados. Esto lo convierte en una opción popular en aplicaciones industriales donde el transformador puede estar expuesto a cargas de trabajo más intensas. Clase H. Este tipo de aislamiento es ideal para condiciones operativas extremas, ya que puede soportar temperaturas de hasta 180 grados centígrados. Los transformadores de clase H son altamente recomendados en entornos industriales pesados o en áreas con alta acumulación de calor. La importancia de la clase térmica de aislamiento radica en la selección de la clase térmica adecuada para un transformador tipo seco, pues es necesaria para prolongar la vida útil del equipo y mantener su rendimiento adecuado. El uso de un transformador con una clase de aislamiento que no es la adecuada puede provocar sobrecalentamiento. Si de hecho tú necesitas una clase de aislamiento mayor y pides una menor, pues lo que va a pasar es que no va a tolerar las exigencias que tú tengas de carga o también de alta temperatura en ese lugar. Para eso necesitas una clase más alta. Desde luego, si pides una clase de aislamiento muy elevada, pues te va a salir un transformador más costoso. Si es que no lo ocupas, pues ahí vas a tener un rendimiento no adecuado con respecto a lo que tú vas a gastar por lo que vas a obtener de sobretemperatura o de sobrecalentamiento. Y de hecho puede llegar cuando este transformador que tú elegiste con una clase de aislamiento menor y tiene a lo mejor exigencias mayores, puede llegar a fallas prematuras. Puede ser que el transformador no cumpla con un periodo de vida adecuado. Como un aporte adicional, la clase térmica es una referencia a la tabla 1 de la normativa IEC 685. En Trafomex contamos con la experiencia y los conocimientos para resolver tus necesidades. En cuanto a mantenimiento, estudios y cursos de electricidad industrial, puedes comunicarte con nosotros si tienes alguna necesidad. ¡Hasta la próxima!